Mira que estoy loco de amor Solo sé que mi corazón usted robó Me siento al final, no me confientes Me quieres con todo y sin control No sé si me refugio de tu vida Solo sé que mi corazón usted robó Y ahora en fin no quiero Quieres conmigo Y ahora en fin no quiero De quedarme sin tu amor No veo nada si no lo intento Aunque toque riesgo todo y juegue con mis sentimientos Prefiero insistir a ver qué pasa con el tiempo Que tú hiciste una locura sin un intento Aunque siento miedo Y ahora siento miedo Que ahora tengo un niño Y ahora siento miedo De quedarme sin tu amor Y ahora en fin no quiero Trencino ComoOR MIE K Supare y Y ahora siento miedo Que me amore como un niño Y ahora siento miedo Que me quedarme sin tu amor Y ahora siento miedo Que me quedarme sin tu amor Que me quedarte con tu amor Que me quedarme sin tu amor Por aquí Yeah, yeah, yeah Y ahora siento miedo Y me moré como un piñón Y ahora siento miedo En esperarme sin valor Tú sabes Muchas gracias Calito Collazo Maestro Calito Collazo Este es mi productor musical